Vamos, vamos Padre. No cierren los ojos. Ya están listos, ustedes tienen esto. Vamos. En este momento deben salir los nervios. Más rápido, más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido, más rápido. No, no se siente nada. Mira hacia abajo, mira hacia abajo. Apenas siente uno que va como... No, se siente más allá para mí. De allá cuando se va de para atrás. Se siente más. No, yo sentí la verdad más acá. Pero es como por la emoción de estar abajo y que lo lancen. Sí. Será que ya no nos hace miedo. ¿El de allá? ¿El Sky? Sí. Uy, ese Sky sí se debe sentir, ¿no? Se lo sabe. No, ya no creo en nada. Siento más en la montaña rusa. Uy, la de ayer. Uy, sí. Esa montaña rusa estuvo muy buena. Mis respetos. Uf. ¿Cómo era? ¿Saco? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la montaña rusa? Snack. No, no. Ah, Sharp. No. ¿Era tiburón? ¿Era tiburón? ¿Era tiburón? ¿Era tiburón? ¿Era tiburón? Eh, Kraken. No, Kraken fue la primera. Kraken fue la que no pudimos y la otra era Saco. ¿Qué Saco? Saco, también. Ma... Maco, Maco. Maco. Saco. Maco. Maco. Pero pensé que aquí... No, padre. Mira, nada nos ha... No, nada. Pero estuvo chévere. Sí, bacán. Bien, 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 bien. Sí, ¿no cerraste los ojos? No. Una segunda no. No, es normal. Ah, sí, vértigo. Pero no tanto. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Digo?